Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424, quédate en casa. Nos damos la bienvenida al sociólogo Marco Salamea, profesor de la Universidad de Cuenca, sociólogo Salamea. Muy buenos días, ¿cómo se perfila este panorama electoral? 17 candidatos precalificados por el Consejo Nacional Electoral, algunos de ellos tendrán todavía que pasar algún filtro, por lo que la cifra podría variar, pero sin duda se va a romper el récord de cantidad de opciones para una elección presidencial en esta última etapa democrática de Ecuador. Quisiéramos conocer sus perspectivas. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a Rosana. Bueno, realmente, pues, como usted señaló, se está rompiendo un récord histórico en la vida política electoral del país. Nunca han habido, pues, tantos candidatos presidenciales. Y como usted también señala, pues, es muy probable de que a lo mejor sean uno o dos binomios descalificados. De todas maneras, estaríamos hablando, pues, de que no menos de 15 binomios presidenciales participarán en la vida electoral de febrero de 2021. Y una primera lectura que yo doy a esta situación es de que este excesivo número de candidatos no es precisamente el síntoma o la expresión de una gran democracia en el Ecuador, todo lo contrario. Más bien, digamos, paradójicamente, cuando la política está totalmente descalificada, ha perdido legitimidad, más del 90% de ecuatorianos y ecuatorianas no creen en la política, pues, vemos, más bien, una explosión, un apogeo inusitado en el número de candidatos presidenciales. Y esto es la expresión, más bien, de una descomposición de la política en el Ecuador, una degradación de la vida política. Porque si la política, efectivamente, no estuviera degradada, la política sería una actividad orientada, fundamentalmente, en la búsqueda de proyectos ideológicos, de planes de gobierno, de proyectos políticos. Pero, fundamentalmente, la política no está orientada en base a principios ideológicos. Si así fuera, pues, no deberíamos tener más de tres o quizás cinco candidaturas. Por ejemplo, podemos hablar de una tendencia de derecha, una de centro, otra de izquierda. Y para establecer matices, quizás una de centro derecha, otra de centro izquierda. Es decir, no debería haber más de cinco candidaturas si hablamos de tendencias ideológicas. Lastimosamente, en el Ecuador no existen propiamente partidos políticos, sino lo que yo he calificado como clubes electorales. Y por eso tenemos una fiebre de candidaturas. Y, fundamentalmente, la política está basada en un comportamiento que es propio de la cultura política ecuatoriana, donde el figurismo, el personalismo, el oportunismo, son quizás características propias, con naturales del quehacer político, de los políticos en el Ecuador. Y eso hace que también se busque, quizás, esterilidad, inclarar un poco el ego, planteando la posibilidad de que incluso puedan enriquecer su hoja de vida siendo candidatos presidenciales. Las encuestas empiezan ya a fluir. Para mí se ha tomado más deportivamente el asunto. Las encuestas empiezan ya a fluir, sociólogos a la mea. Refirámonos a la última de Informe Confidencial, que habla de que el binomio de Unión por la Esperanza tendría 17% de aceptación en Quito, 15% en Guayaquil, Guillermo Lazo, 17% en Quito, 17% en Guayaquil, Yacu Pérez, 14% en Quito, 10% en Guayaquil. ¿Qué le dicen estas cifras? Bueno, estas cifras que son, para el momento, fundamentalmente lo que están indicando es de que hay tres candidaturas que en el proceso político electoral a venir van a irse sin duda consolidando. En el caso, digamos, de Guillermo Lazo, pues que representa una tendencia de la derecha tradicional y cuyo proyecto apunta básicamente a profundizar y afianzar el modelo económico neoliberal. Y yo quiero aquí recordar de que en el Ecuador el neoliberalismo ha sido un proyecto inacabado. Todavía faltan tareas para cumplir fielmente el neoliberalismo en el Ecuador, entre otras, por ejemplo, la privatización, la flexibilización laboral, una mayor reducción del Estado. Y a eso apuntaría precisamente la candidatura de Guillermo Lazo, que además se ha consolidado y fortalecido con el apoyo del Partido Social Cristiano. Y la renuncia de este partido a tener una candidata propia, como fue Cristina Reyes. Incluso, diría yo, las renuncias a ser candidatos presidenciales de Álvaro Novoa y de Oton Sonnenhorne también han contribuido a fortalecer esta candidatura de derecha. Y no me sorprende, pues, que en este momento, pues, en las encuestas, asome el aso prácticamente en algunas de ellas, incluso en primer lugar, de las preferencias político-electorales. Luego tenemos una tendencia de centro que también aspira a afianzarse un poco más, porque cuenta con la ventaja de tener una votación cautiva. Me refiero a la candidatura del correísta Andrés Arauz. Habrá que ver más adelante, pues, ya en la dinámica mismo del proceso electoral, de la campaña política, ¿cuánto va a afectarle la ausencia de Correa como candidato a vicepresidente de la República? De todas maneras, me parece que la candidatura de Arauz va a canalizar esa votación cautiva del correísmo, que sin duda llega entre un 20 y un 25%. Sin embargo, el mayor problema para Arauz será, si es que entra finalmente la segunda vuelta, la poca probabilidad que tendría en ganar en una segunda vuelta, porque no va a poder sumar una votación, digamos, mayor, porque el anticorreísmo es fuerte en el país. Y finalmente tenemos una candidatura que responde, digamos, a un sector de centro-izquierda. Yo no hablo propiamente de izquierda, porque no hay condiciones histórico-políticas en el país para tener un proyecto político-ideológico de izquierda, que significaría un cambio radical de estructuras en el Ecuador. Sin embargo, la posibilidad de realizar un proyecto reformista, un proyecto de modificaciones y reformas económicas y sociales, al modelo de sistema capitalista que tenemos en el Ecuador, es posiblemente la proyección programática que va a tener Iacuú Pérez. Y en este andar y vel, pues, Pérez me parece que es una candidatura que puede ir indudablemente creciendo más adelante. Todo también va a depender de si es que en las próximas semanas, en los próximos días, logran restaurar la unidad de su frente interno, esta especie de distancia entre el frente político del movimiento indígena, que es Pachacuti, y su frente social, que sería la Conay. No hemos oído todavía un pronunciamiento claro definitivo de Jaime Vargas y la unidad ISA a favor de apoyar activamente la candidatura de Iacuú Pérez. Incluso habrá que ver cómo ha afectado la negativa de Pachacuti para recoger la petición realizada en los últimos días de que Jaime Vargas sea candidato a primer asambleísta nacional. Entiendo que Pachacuti negó esta posibilidad y, por lo tanto, pues, eso podría eventualmente, pues, en ciertas bases de la Conaye, sobre todo de la sierra, a lo mejor minar un poco el apoyo electoral. De todas maneras, la segunda vuelta electoral va a definirse, pues, entre estas candidaturas, ¿no?, las tres principales que aquí hemos anotado. En el resto de candidaturas podríamos decir que quizás podrán tener un poco consolidada la votación en los primeros, entre los últimos lugares, diríamos así. A Lucio Gutiérrez volverá a perder la presidencia de la República. Recordemos que en las dos últimas participaciones como candidato no sacó más del 5%. Quizás llega a esa misma cifra en las elecciones de 2021. Isidro Romero quizás podrá crecer a un 2, 3, 4%. César Montúfar, que se presenta como un candidato de centro. Y el resto, pues, quizás tendrán entre 1 o 2%, incluso algún candidato menos del 1%. No le ve usted posibilidades, entonces, a ninguna de las otras 14 candidaturas de crecer. Y quizás, Marco, sería importante en esta amplia lectura que hizo usted una reflexión respecto de algo que venimos escuchando cada vez con más intensidad y un importante porcentaje de la población, de que eso de ser de izquierda, de ser de derecha, a estas alturas de la política ya no cuenta, que hay que ser prácticos y llevar adelante un gobierno técnico que le permita al país salir adelante. Bueno, referente a esta inquietud, Rosana, es indudable que para la mayoría de la población que acusa de una gran despolitización, no existen, pues, a lo mejor, estas categorías, estos conceptos. Sin embargo, para quienes hacemos el análisis político, indudablemente, pues, conceptualmente, esto no ha desaparecido. El hecho de que la gente no perciba que ciertas categorías no significa que estas no existan. Y, claro, yo me refiero a la derecha cuando señalo de que fundamentalmente son proyectos que apuntan a dar un papel mayor al mercado antes que al Estado. Eso es lo que típicamente se llama, ¿no es cierto?, el libre mercado o el neoliberalismo. Me refiero a una candidatura de centro, de centro-izquierda, cuando asume la posibilidad de dar un mayor papel al Estado antes que al mercado. Yo diría, incluso aquí están en disputa tres modelos de capitalismo. Un modelo de capitalismo de Estado, que en algún momento se practicó en la Unión Soviética, que se practicó en Cuba o se practicó en China, el modelo de capitalismo de Estado, no de socialismo, porque es una aberración hablar de socialismo, peor de comunismo, para referirnos a esas sociedades. Un segundo modelo de capitalismo, que es el capitalismo de mercado libre, que es el que defiende el neoliberalismo, candidatos como, por ejemplo, Guillermo Lazo. Y un tercer modelo de capitalismo, que sería un modelo de capitalismo de mercado regulado, o lo que se llama también el keynesianismo, que es lo que hizo en los primeros años su gestión, por ejemplo, Correa. Y es lo que conceptualmente puede llamarse el centro político. Si es que se da mayor papel al Estado en la conducción de la sociedad y la economía, no estamos hablando de socialismo, estamos hablando de estatismo. Entonces, yo pienso que en el Ecuador hay estos tres andaribeles que, de alguna u otra manera, coincidencialmente, representan estas tres candidaturas, que son, respecto a la inquietud de Gustavo, las que van a irse afianzando y consolidando. Y la definición, finalmente, de la gente va a ser la de un voto pragmático. Siempre ha sido así, en no desperdiciar el voto y tratar de definir la adhesión a los candidatos o a las candidaturas que presentan mayor fuerza y opciones de llegar al poder. Es muy temprano, sociólogo Salamea, para visualizar qué pueda suceder con respecto a los candidatos a la Asamblea Nacional por esta provincia. Bueno, sin duda. Sin embargo, si uno revisa el comportamiento político-electoral de la población para la elección de asambleístas o de candidatos asambleístas, ¿no es cierto?, el apoyo a estos, uno puede decir que, en general, quienes han sido candidatos a legisladores, llámense diputados, en gran momento de la historia democrática, después del 79, o llámense como ahora asambleístas, de una u otra manera, las mayores posibilidades de llegar a ser electos como legisladores son aquellas candidaturas que están representando en la línea electoral a los candidatos presidenciales más fuertes. Es decir, en este caso, yo diría, directa y concretamente, quienes pondrán asambleístas serán los candidatos de las tres candidaturas más fuertes de la provincia de la SUAE. Habría que ver cuánto pone el uno o el otro, dependiendo, ¿no es cierto?, cuál va a ocupar el primero, el segundo y el tercer lugar en la provincia de la SUAE, pero en todo caso, podríamos decir de que el grueso de la representación parlamentaria en la SUAE, sin duda, será distribuida entre las candidaturas asambleístas que responden a los candidatos Lazo, Yacu Pérez y Andrés Arauz. Quizás ahí, Marco, es importante entender que así ha ocurrido siempre, el arrastre del candidato presidencial fuerte, sin embargo, hay otros rostros que han venido actuando y que son conocidos aquí en la ciudad y que si bien no tienen o todavía no se conoce a quien apoyan, se me ocurre pensar en el gobernador de la SUAE, Javier Martínez, que está como candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Construya, anteriormente, Ruptura, con Velasco como candidato a la presidencia de la República, Velasco probablemente no tendrá una mayor votación, pero quizás la actividad que ha venido realizando el gobernador en estos días, la presencia, la gente lo conoce frente a una gran cantidad de candidatos que han salido para este proceso electoral que son desconocidos, la gran mayoría de ciudadanos, de ciudadanas no los conocen, otro caso es el del exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, que probablemente apoyará la candidatura de lazo según se ha manifestado, pero también es un rostro visible aquí en la ciudad, como decía, frente al resto de personas que están participando e incluso liderando las listas y que no se los conoce. Bueno, recordemos que en el sistema electoral anterior estaba rigiendo el método de Hon y había la posibilidad de votar entre listas, es decir, había la posibilidad de hacer un voto personalizado, pero ni siquiera en esas circunstancias cuando había un voto personalizado pues personas, candidatos importantes con una trayectoria sin duda bastante rescatable podían llegar a ser elegidos como legisladores, mucho menos ahora que se impone un cierto método de distribución de escaños distinto al método de Hon y que más bien ha principalizado otra vez la votación en plancha. Entonces, fundamentalmente la votación será por listas y eso hace mucho más improbable pues de que figuras que han depuntado por su acción pública ahora tengan alguna posibilidad de ser electos legisladores. Este es el caso por ejemplo del gobernador no es que la gente va a votar por tal o cual candidato presidencial y para asambleísta pues yo voy acá a votar no cierto por esta persona simplemente votará por la lista del candidato presidencial por cual han votado. Ese va a ser el comportamiento mayoritario así ha sido y así será ahora incluso repito con más fuerza por el sistema electoral. En el caso de Marcelo Cabrera pues yo creo que si es que él fuese candidato de Creo no es este el caso porque Creo tiene su propia lista de candidatos tendría asegurada sin duda la elección. Yo he dicho incluso si es que Lazo por ejemplo Pérez o Arauz pusieran a un ilustre desconocido sin duda que se gana el legislador y si tenemos en la lista de un candidato presidencial que no tenga fuerza que tenga más bien debilidad electoral a alguien muy conocido tiene pocas probabilidades de ser electo Queremos agradecerle al sociólogo Marco Salamea por este análisis sobre cómo se perfilan las cosas cuando el día de ayer se han cerrado ya el primer periodo de inscripciones la decisión final sin embargo se conocerá hasta el 7 de enero En el Caustro desde hace 20 años trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro El Egaustro es energía que genera confianza